En Columnados al Deporte Motor Automovilismo Con Miguel Alcaraz Buenos días Miguel, ¿cómo estás? Amigo Muy buenos días, ¿cómo andás Javier? ¿Cómo andas todo el equipo? ¿Todo bien, vos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy bien, todo muy tranquilo Qué buena remera que tenés puesta, papá Mirá lo que es eso, mirá, qué grande Qué lindo Qué lindo Bueno Miguel, nos vimos un ratito El domingo anterior, en la final Bueno, yo fui a ver la semi Bueno, la pre y la final De lo que es el turismo regional Pero bueno, la verdad una fecha increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que Una fecha Muy linda Bueno, un espectáculo también para la gente Terminaron muy pocos Muchos autos Muchas rupturas Y bueno Por ahí la gente Me gusta también ver un poco de show Así, pero bueno A los corredores no Pero bueno Fue una fecha Dentro de todo linda Pudimos terminar Que es lo más importante Y nada Se disfrutó mucho Bueno, vos estuviste presente Viste como Como es todo ahí Las corridas para acá Corridas para allá No, aparte también El medio peligroso Porque El medio peligroso En un momento Vimos cuando salían de boxe Por ahí salían muy Eufóricos Y muy rápido Estaban los bomberos ahí Diciéndole que bajen Bajen un poco un cambio Y bueno Y al ratito chocaron Se hicieron Bosta Fue terrible Sí, sí, sí La verdad que bueno En la La entrada En el pasaje de boxe Siempre hay que tener Mucho cuidado Porque por ahí Tanto ruido Que por ahí no te das cuenta Viene un auto de atrás Te corriste Te llevó a dar una vueltita En la pista Tal cual Sí La final Se largó Tres veces Bueno Hubo mucho inconveniente Rocturas en pista Pusieron unos muñecos De goma Que eran unas cubiertas Para hacer un poquito Más trabada la pista Y la verdad que no No fue lindo Porque bueno Hay gente que hace Mucho esfuerzo Para llegar con los autos Y bueno Terminaban con los autos Se los llevaban una bolsa Sí, ahí mandamos Mandamos al grupo Abajo al sitio Las va a pasar Imágenes de lo que fue Bueno Los autos Tremendo Como decís vos Se llevaron puestos Los muñecos De goma Un accidente Increíble Gracias a Dios Bueno No hubo que Lamentar víctimas Nada Pero bueno No, no, no Bueno, por suerte Por suerte no Pero bueno Como te decía La gente hace Mucho esfuerzo Por ahí Para llegar A la fecha Y no es lindo Por ahí terminar Con un auto Todo roto Por una Por una Muñecos de goma De esto Tal cual Que había Hay muñecos de goma De esos amarillos De esos palos amarillos Pero le sumaron Le sumaron Como es Las gomas Que era innecesario Así que bueno Ah, ese fue inconveniente Con razón Fue terrible Y aparte Que Digamos Lo que es El turismo regional Es re competitivo Te das cuenta Que es impresionante La cantidad de autos Y la calidad de corredores ¿No? Sí, la verdad Que está Estamos viendo En los parciales En las pruebas Los números ¿No? Los tiempos Habían 16 16 Más o menos 17 autos En un segundo Claro Con los tiempos Entonces Tenés 17, 18 autos Que están ahí En un segundo Están uno encima del otro Van Muy pegados Vaya uno Se mueve uno Por ahí Pagan Pagan otros Que no tienen nada que ver Y se van rompiendo Van quedando en el camino Pasan muchas cosas Una categoría Muy pareja Y por eso Salen Salen carreras así Y bueno Y no terminan todos ¿No? Así que Bueno Nosotros Por suerte Pudimos terminar En el puesto número 13 Ahí tenemos imágenes Impresionantes las imágenes La verdad Que pudo Pudo terminar Que es lo más importante Tuvo Tuvo un toque de atrás ¿No? Lo chocaron En la curva Tuvo un toque de atrás También Pasó también Que Bueno Perugini Claro Que era uno de los De los primeros Habían dos o tres Que largaban Pérez Meller También Pérez Meller Largaban del fondo Son autos de punta Que tuvieron inconveniente Que tuvieron que largar de fondo Entonces Cuando se larga la carrera Empiezan a pilar autos Para acá Para allá La verdad La verdad Es muy entretenida Pero bueno Gustavo Se pudo mantener en pista Pudo llegar Con toques por acá Toques por allá Pero bueno Lo más importante Que pudo llegar Sigue sumando De a poco Que es lo más importante Y está a la vista Que por ahí No gana el más rápido ¿No? Sí, sí Sumando experiencia Sumando experiencia Sí, sí, sí Sumando experiencia Y lo más importante Que lo que decía Gustavo Que lo que quería lograr él Mantenerse en pista Y ir sumando experiencia Y conocer el auto ¿No? La verdad que está dando Está dando buenos resultados También estuvo Matías Isepi Iba En un momento lo vi tercero ¿No? Tercero o cuarto Veníamos bastante bien Veníamos bien Veníamos guardándonos Para las últimas vueltas Veníamos comunicando por radio Para las últimas vueltas Porque tenía Tenía un poquitito más Para ir a buscar el segundo Y bueno Estuvo una ruptura En Aleva Una pastilla Que no es mucho Pero bueno Te deja Te deja fuera de competencia Faltando Tres vueltas ¿No? Tres, cuatro vueltas Faltando tres vueltas Empieza a fallar el auto Y bueno Se tuvo que Se tuvo que guardar en pista Para no Que no llegue a mayores ¿No? Igual el auto No tenía rendimiento Así que se tuvo que guardar Pero bueno También contento Contento porque El auto ya Ya el auto ya está Ese era el auto Que tenía Gustavo Claro Claro, sí, sí Un buen auto Un buen auto Ahora lo estaba ajustando También El mismo trabajo Que está haciendo Gustavo Lo está ajustando A Claro Matías A lo que es Matías Y bueno Por suerte ya llegó A lo que él quería Y bueno El auto ya sabemos Que anda de punta Y bueno Esperemos que La próxima fecha Podamos Podamos levantar Alguna copa Algo que Vamos todavía Que es lo que estamos Buscando Y Qué lindo Y no se nos da Y viste que Como dijo el otro día Gustavo Las carreras Hay que correrlas Y a veces Se da todo Para ganar Pero bueno También es cuestión de suerte Te tocan atrás Te pasa algo Se te rompe algo Y quedaste fuera Acá dicen Aguante Speakipier Racing Qué facha tiene mi amigo Me ponen acá Es por vos Miguel Me dice También Acá la gente Que está haciendo la parada Gustavo Salazar Pasalo Dice Por la radio Son unos genios Saludos para Guillermo Peirano Que está acá Desde las 5 AM Ayudando a los muchachos Un capo Y saludos a Pedrito Pérez También Un jugador de fútbol Increíble Pedrito Pérez Estuvo participando De la segunda peña De Speakipier Racing Dice Son unos genios Abrazo a Miguel Bueno te conoce todo el mundo Miguel Realmente estamos felices De que estés haciendo Este segmento De deporte motor Y bueno Que también te salen Y cada vez mejor Y poder compartir Los momentos Como compartimos el otro día En pista Que fueron increíbles Sí, sí, sí La verdad que es muy lindo Y bueno Compartir esto Que es deporte automotor También Bueno A mí me gusta mucho Así que agradecido Y bueno A seguir sumando experiencia Y nada También Aprendo mucho también De lo que es esto Estar comunicado Estar Estar con ustedes Así que bueno Agradecido Agradecido Todo esto Bueno Miguel Ya que estás acá Y estoy solo otra vez Acá tengo mensajes De todo tipo Me dice Analia Buenos días Soy Analia Buen sábado Quiero participar De los sorteos Nati Castro Hola Nati ¿Cómo estás? El otro día me parece Que te ganaste algo Nati Estaba durmiendo Estabas despertándote Así que bueno Buenos días Nati ¿Te estás despertando? ¿Qué estás haciendo? Contanos Hola buenos días Participo por todos los premios Con el 845 Nuestra amiga Graciela Barriga Que hubo el otro día Hubo ahí Nos llamaban Y decían No puede ser Que esa familia Se ganó como 5 veces Le mandamos un fuerte abrazo A la familia Barriga Graciela Barriga Sí se ganó un hijo El otro hijo El marido Y ella también Bueno En el transcurso Lo que pasa Que hay que participar Claro Hay que participar Sumar más chances Exacto Exacto Hay gente que dice Mandé un mensaje Y no me gané nada Hay que mandar más Hay que estar Hay que quedarse Hay que quedarse En todo el programa Exactamente Y atendé el teléfono Porque el otro día Se perdieron el iPhone Llamamos Y después nos llamó 200 veces Por favor que videocomprada Que no podemos Porque son las reglas acá Que nos pone la producción Así que bueno Es como Susana Jiménez Decía hola No decía hola Susana Perdiste Perdiste Dice hola buenos días chicos Dice ¿Cómo andan? Que tengan un bello día Y feliz día de la independencia Quiero participar por todos los premios Con el 718 Mari Pérez Fabián Con el 977 Pablo Gudiño ¿Cómo estás Pablito? Se ves me pone Buenos días Javi Participo por todos los premios Fabián Cangelosi Carincita Buenos días Feliz feriado Participo por todos los premios Con el 891 Qué grande el doctor Medina Gustavo Pone Pablo Gudiño Un fuerte abrazo Pablo Gudiño Corredor No de Spicky Pied Racing Pero bueno Le podríamos tirarle a Pablo Gudiño Ahí si quiere Participar de Spicky Pied Racing Corredor de Misses Eugenio Pablito Mari Pérez Dice Bianca con el 456 También participa Carina me dice Mandale un saludito De cumple a Bruno Bajo Brunito Bajo Está cumpliendo años Mirá vos Brunito Nuestro compañero No, ah no Mauro Nuestro compañero Mauro Bajo De Sepru No debe ser el hermano Así que le mandamos Un fuerte abrazo ¿Cuántos cumple? Mari Pérez Dice Meli con el 152 Bueno Nos mande toda la gente Que participa Claudia Rubén Buen día para todos Participo por todos los premios Nuestra amiga Aylu Quiroga Buenos días Me dice Nacer Ismael Abrazos Participo por todos los premios Con el 720 Yara Hola Yara ¿Cómo estás? Buenos días Dice Buen sábado para todos Quiero participar por todos los premios Y por el iPhone Mi últimos de 3 del TNI 412 Que tengan un excelente día De la patria Escuchame ¿Qué querés que regalemos? Miguel ¿Qué regalamos? Para la gente que está de los lados ¿Qué tenemos? Vamos a regalar Una gorra Una gorra Una gorra Para los fanáticos De Spikipier Racing Los fanáticos del deporte motor Esta hermosa remera De Spikipier Racing Miren lo que es La verdad impresionante Calidad impresionante Las remeras Viste lo que es Todo el equipamiento De M La verdad que Impresionante Le mandamos un fuerte abrazo M Tremenda indumentaria M Bueno vamos a regalar Entonces la gorra La remera Esta hermosa De Spikipier Racing Y dos entradas Para la tercera fecha Del Invernal de Mission ¿No Miguel? Viene la cuarta Ah la cuarta viene Fue la tercera Viene la cuarta Son seis Son seis Este fin de semana No el otro El otro El otro que viene Atentos Y todos los Que ya se han ganado Las entradas Que Están Como para sumarse Para ir a pista Y bueno Mirar un lindo espectáculo ¿No? El domingo Tal cual Bueno ya voy a poner Todo a la gente Así no me dicen No que vos Viste que se trampa Que no puede ser Que se ganen siempre los mismos No puede ser Que se ganen cinco veces Sí Porque esto es Participar Y es al azar Así que bueno Vamos Uy cuánta gente Martín Un abrazo Martín amigo Bueno a la una A las dos Y a las tres Listo Listo acá estamos Maximiliano Maximiliano Piercing Maximiliano Piercing Gigi Dice Piercing Gigi Pero ya sabemos quién es Maximiliano Piercing Te mandamos un fuerte abrazo Maxi Te ganaste Esta hermosa gorrita Te ganaste La remena de Speaking Bear Racing Y dos entradas Para el invernal De Millet Maxi Genio Te mando un fuerte abrazo Bueno a toda la gente Que se comunica Que se comunica del otro lado También me están mandando mensajes Al Twitch Al Twitch de Vortex Por todos lados salimos Miguel Mirá Salimos en vivo Por la página www.vortexbahía.com Salimos por Twitch TV Vortex Que bueno Lo que hace no la tecnología Salgas Sale programa Por todo el mundo Sería Tal cual Tenemos gente de Chile En la parte del mundo que estés Podés conectarte Mandar saludos Y bueno Participar por los sorteos Qué lindo Acá Norma Fur Buenos días Javier Equipo Saludos a mi hijo Acá te manda tu baby A su baby Le manda Va está vamos Todavía Miguel Bueno Miguel Querés agradecer Querés contarnos algo más Bueno La expectativa que seguimos teniendo En lo que es el Millet Estamos dentro de los 10 Eso es muy importante Más o menos está Gustavo está en el puesto número 7 Que es muchísimo Así que bueno A seguir así Se viene dando todo redondo Bastante bien En el TR terminando Acá sumando muchos puntos Puntos grandes Así que bueno Nada También mandarle un saludo A García Que también va a estar debutando Facundo García va a estar debutando En otra categoría ¿No? Sí, sí En FIA 1 FIA 1 Así que bueno Mandarle un saludo Que él también siempre está Siempre está con nosotros Está apoyando ahí Viendo las carreras Así que bueno Un lindo auto presentó Así que bueno Toda la suerte para él Tremendo, tremendo Tremendo Impresionante Bueno Miguel Nuevamente queremos saludarte Y agradecerte Por hacernos el aguante En esta fecha patria Estás ahí de familia ¿No estás tomando mate? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí Están todos acostados Ah, están durmiendo Así que hablás despacito Porque te van a Están desde la pieza Mirando Mirando El programa Vamos todavía Un saludo para ellos Que se levanten ahora Vamos che Un saludo para la familia De Miguel Alcaraz Bueno Miguel Hacho Te mando un fuerte abrazo Buen fin de semana Y nos reencontramos Si Dios quiere El próximo sábado Bueno, bueno Dale Muchas gracias Bueno, muchas gracias Por estar presente El otro día También en el autódromo Y bueno Saludo para mi familia Bueno, para toda la gente química Y bueno Un abrazo para toda la producción Abrazo grande Así pasó Miguel Alcaraz Haciendo Spicky Pier Racing Toda la actualidad El deporte motor Impresionante